Hola gente, desde que el guarango volvió a tomar el poder en 2007, ha ido acostumbrando a todo el mundo a sus caprichosas y prolongadas ausencias. Tales ausencias presidenciales han producido un vacío que se ha llenado con cientos de hipótesis. Por ejemplo, que estas ausencias son solo una expresión más de la boludez crónica que no podemos decir que sufre, sino que disfruta el dictador. También muchas de estas ausencias suelen atribuirse a episodios ligados a la delicada salud que se supone tiene el dictador. Acá las teorías se bifurcan y van desde lo más cosmético, donde lo ponen pintándose el bigote y los pocos pelos que le van quedando, hasta las teorías que lo ubican en cirugías riesgosas, las que lo ponen a reciclarse la sangre de vez en cuando y quienes lo imaginamos en una camilla donde con impulsos eléctricos el doctor Fanor, junto a otros colegas, le dan terapias de electroshock a las pocas neuronas que le van quedando para tratar de resucitarlas. En fin, puede ser algo de eso, todo de eso, o simplemente puede ser que no le alcanzan todas las horas del día para todos los maratones de series y películas en las distintas plataformas. Como sea, la cuestión es que el tipo se desaparece cuando le ronca la gana. Esto, teniendo en cuenta lo que es él y o lo que representa en el país, puede ser valorado de dos maneras distintas. Por un lado, hay gente que dice que es inconcebible que un presidente se libretee tanto de sus obligaciones. Otros opinan que, siendo que religiosamente siempre que sale a cámara la caga en algo, es mejor que no salga tanto. Pero si ya es altamente controversial que Ortega desaparece cuando quiere, hay algo todavía peor, y es que también desaparece a cuantos quiere. No hablamos acá solo de los estudiantes, profesionales, niños y hasta bebés a los que ha mandado a desaparecer matándolos, porque aunque siendo eso lo más grave, no es lo único. Ha desaparecido también las elecciones limpias de nuestro país, junto a la mayoría de nuestros derechos. Ha desaparecido por supuesto también la justicia, ya no digamos a los partidos políticos, las ONGs, los medios independientes dentro del país, y ahora está concentrado en desaparecer la propiedad privada y la iglesia, entre muchas otras cosas. A eso sumemos todos esos secuestrados y secuestradas políticas que nadie sabe dónde o cómo están, que no han sido desterrados, ni liberados, ni presentados. Desapariciones forzadas que por sí solas serían un escándalo descomunal en otros países, pero que en Nicaragua se ven como sólo un abuso más. ¿Dónde está esta gente? ¿Cómo está? ¿Acaso a nadie le importa? ¿O nos importará sólo cuando sea un ser querido? Porque al paso que vamos normalizando tanta porquería, igual llegue el momento que ni tratándose de un ser querido, nos preguntaremos por los desaparecidos. Ese día entonces, además de las personas y los derechos desaparecidos, habrá desaparecido también nuestro corazón, nuestra conciencia, todo lo que nos hace humanos. Habremos desaparecido como pueblo. Para no llegar a ese extremo, preguntémonos todos, ¿a dónde van los desaparecidos? ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Y por qué no están? Viva Nicaragua Libre, cambio y chao.